Vamos a cambiar de tema. Reinventarse durante la pandemia fue lo que impulsó al músico nacional Checo Dávila a grabar un disco de música para niños. Nuestro compañero Erick Harquin se fue hasta su casa para conocer de cerca su más reciente material discográfico. Erick, adelante y muy buenas tardes. Compañera, hoy me vine para un lugar para mí muy especial. El rincón privado de un músico muy talentoso, el señor Checo Dávila, a quien vamos a interrumpir hoy en su espacio privado. Vénganse conmigo porque hoy vamos a hablar con uno de esos músicos que han sabido reinventarse. Aunque la pandemia hizo cosas muy duras en el ambiente, hay músicos que han logrado superar la pandemia con su talento. Checo, hola, qué gusto saludarte. Sí, 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 es que les vengo contando a los amigos que es un lugar íntimo del artista, este espacio donde pasa horas de horas creando. Bueno, quería consultarte porque sé que estás haciendo un proyecto infantil, música para niños. Bueno, es un proyecto que siempre había querido hacer, con música que tenga un mensaje educativo, un mensaje de conciencia ambiental que es tan importante en esta sociedad que estamos perdiendo valores. Estamos, les importa si el agua se desperdicia, si perdemos los animales, si perdemos los peces, etc. Entonces, en la pandemia, como fue tan difícil, ha sido un momento tan difícil en estos dos años y se me congelaron todos los trabajos que tenía, pues me dediqué a hacer este álbum. ¿Cómo se llama? El álbum se llama Edu Canciones, presentando a Mare de la Cro, que es mi esposa, ese es el nombre artístico de ella, ella canta conmigo. Y es un álbum muy divertido, las canciones son muy lindas, tienen diversos géneros musicales que también quiero que los niños aprendan de diferentes géneros, que nunca lo existen ciertas cosas, ¿verdad?, que las radios los obligan a escuchar, sino que hay un montón de música diferente, la cual pueden apreciar y aprender un montón. Le venía yo contando a nuestros televidentes que la pandemia fue muy dura para los artistas, artistas que terminaron dejando su profesión y se dedicaron a hacer Uber, o a entrar en cosas que realmente no es su naturaleza. ¿Qué pasó con vos? Sé que fue duro para vos también. Bueno, sí, por dicha tenía algunos ahorros, ¿verdad?, en un fondo en el sindicato que estoy, que es la UTM, de los cuales pude comer un poco, comérmelos para sobrevivir porque no tenía trabajo, ¿verdad? Y bueno, uno piensa siempre en ver cómo también puede monetizar de algunas otras maneras. Este proyecto, aunque me gustaría que fuera exitoso comercialmente, pues no es solo hacer dinero, sino es mandar ese mensaje, ¿verdad?, de que estamos perdiendo valores, que necesitamos cuidar nuestro medio ambiente, ¿verdad? Eso para mí es más importante que generar dinero, ¿verdad? Por dicha, estoy estable, no tengo muchas necesidades, ¿verdad? Me puedo, puedo jugármela, como dicen, pero fue muy triste que muchos de nuestros colegas artistas, muchos de ellos perdieron casas, perdieron carros, algunos hasta perdieron la vida, ¿verdad?, se suicidaron porque no podían pagar sus deudas debido a lo grave. El mensaje que quería yo dejar al venir a visitarte es que siempre hay oportunidad de salir adelante, encontrar otras formas de buscar el cinquito, como dicen, y reinventarse. Hoy Checo Dávila está lanzando un disco, una colección de música infantil junto a su esposa, que bien vale la pena, lo busquen en redes sociales, ahí estará en YouTube, en algunas de estas plataformas. Se llama... Educaciones, presentando a Mare de la Troi. Y sí, está en Spotify, está en YouTube, está en Amazon Music, está en todas las tiendas de línea de música digital que existen hoy en día. Simplemente pongan Educaciones, Checo Dávila, y yo sé que en Google y se les aparecerá en algún lugar donde estén vendiéndolas o sonando, porque pueden escucharlas gratis en mucho tiempo. Y ya para terminar, sí destacar que gracias a Checo y a otros artistas que se han asociado, que se han sindicalizado, el sector artístico tuvo la oportunidad de realizar actividades para ayudar a sus colegas, a sus compañeros, a través de la Teletón de los Artistas o a través de otro tipo de... Iniciativas que se hicieron. Gracias a la gente, salir adelante en tiempos difíciles. Siempre nos podemos reinventar. Compañera, volvemos con usted al Estudio Central y yo contentísimo me quedo escuchando la música hecha por Checo. Está muy bien. Gracias.